A veces cuando uno trata de enmendar sus errores, resulta que lo dejamos muchísimo peor. Este es el caso del ex Miss Universo Lupita Jones, quien después de tratar de defenderse y disculparse por lo que dijo de la reina de belleza, Sofía Aragón, nadie quiere trabajar con ella. Parece ser que todo el apoyo que le daban en los certámenes de belleza que organizan se le fue por la coladera, después de que definitivamente generó una enorme polémica con sus declaraciones. En este video te platicaremos de toda la información. Este es el muro de la fama y yo te recomiendo te quedes bien cerquita, porque en serio no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Digamos que todo este escándalo se generó principalmente por las declaraciones de Sofía Aragón en contra de Lupita Jones. Ella aseguraba que este ex Miss Universo nunca la apoyó económicamente mientras estaba preparando. Poco a poco muchas más mujeres han estado saliendo a decir todas sus declaraciones, como por ejemplo Jimena Navarrete. Parece ser que en pocas palabras ellas no quieren soltar la corona. Poco a poco tanto Sofía como Jimena empezaron a sacar los trapitos al sol que han vivido durante años, pero en el momento en el cual Lupita Jones quiso hacer lo propio, vaya que le salió todo al revés. Lupita se dio cuenta de que varias ex reinas estaban dejándola mal parada, así que ella dijo mamacitas conmigo no se meten. Y haciendo una pequeña advertencia para las otras personas que han trabajado con ella, en un video Lupita aseguró que conocía de dónde venía cada una y de qué pie estaba cojeando. En pocas palabras Lupita dijo que si era necesario, ella podía contar la historia de todas y cada una de las mujeres que han estado a su cargo, cosa que definitivamente al público no le gustó para nada. Según el canal de YouTube Chacaleo, las declaraciones de Lupita Jones dejaron bien calladitas tanto a Jimena como a Sofía, pero de igual manera a las personas que iban a trabajar con Lupita. Imagínate, tú estás a punto de trabajar con una excelente persona y de repente empieza a quejarse de una persona con la cual ella había trabajado. Realmente a ti te darían ganas de elaborar con ella. Esto le está pasando a muchísimas integrantes de Mexicana Universal, quienes al darse cuenta que Lupita Jones podía utilizar toda su información en su contra, ya están pensando en salir corriendo. Imagínate, esto no solamente llegó para las participantes, sino también para el círculo muy cercano de Lupita, quienes ahora están pensando muy bien en que de plano ya no pueden confiar en Lupita Jones. Y es que esas advertencias que dio la ex Miss Universo en 1991 quedaron bastante claras en redes sociales para toda la eternidad. De un momento a otro, Lupita Jones empezó a ver que las personas de su equipo renunciaban o se iban voluntariamente. Y fue al parecer en ese momento que decidió subir su video dando sus disculpas, las cuales a mucha parte del público no le parecieron ni un por ciento convincentes. En ese video, Lupita Jones aseguraba, juraba e hiperjuraba que nunca más contaría los secretos de sus concursantes, aliados, equipo de trabajo, ex reinas. Y con esto tratar de recuperar la gran confianza que le habían puesto las personas, contándoles literalmente toda su vida sin filtros. Varios medios de comunicación aseguran que ahora la imagen de Lupita Jones cambió completo y totalmente, ya que realmente se quitó la máscara que escondía a una villana en la cual no se puede confiar. Una persona que probablemente tú le cuentas tus secretos más oscuros y puede irlos a contar a toda la vecindad. Varios seguidores de la propia Lupita Jones aseguran que su ciclo dentro de los certámenes de belleza llegó a su fin. ¿Tú qué crees que suceda ahora? Este fue el muro de la fama y es momento en el cual me escribes aquí abajo en los comentarios. ¿Qué crees que pase ahora con la ex Miss Universo? ¿Crees que pueda continuar su carrera asesorando a las próximas reinas de belleza? ¿O definitivamente ella misma se puso ese punto final a su historia? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que estamos subiendo un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.